Estamos de vuelta y qué linda canción, para Dios no hay nada imposible. Bueno señores, estamos ahora con una amiga, una persona que para mí es súper grata, me encanta recibir a Mariana Madariaga de la ONG Pareja Sin Violencia, que una vez más nos acompaña. Bienvenida. Muy buenos días, que bienvenida. Gracias a ti, la verdad es que a mí también me gusta venirnos acá, un espacio muy agradable, además que con ustedes podemos conversar de todo tipo de temas. Así es, bueno y hay temas que debido a lo que la sociedad va como marcando esa agenda comunicacional y hay cosas que pasan que sencillamente no nos podemos restar, no nos podemos hacer los locos en la vista gorda y este video que anda circulando de este joven que está agrediendo a su polola, ella va a reclamarle, le voy a poner un poco el contexto porque creo que vamos a ver el video pero no vamos a escuchar porque está cargado de mucha violencia y palabras muy descompuestas, pero le voy a explicar un poquito que en este video la chica, mientras usted lo ve, está reclamándole al pololo que ella lo pesca, bueno, engañándolo con otra chica, con una infidelidad. Y ella le está reclamando y él comienza a agredirla primero verbalmente, a decirle palabras muy descompuestas, que es la razón por la que no lo vamos a mostrar, y luego a manotearla. Y llega incluso a amenazarla de muerte. Así es, en pleno video y queda registrado que es lo peor. Ella lo grabó. Ella lo grabó y eso a nosotros nos indica que hoy en día las mujeres tienen que grabar para que sean creíbles, para que le puedan creer que efectivamente ella está viviendo un episodio de violencia. ¿Qué pasa hoy en día? Que cuando una mujer dice, ¿sabes que estoy sufriendo violencia? No, tú estás exagerando, a lo mejor no es tan así. Pero creo que ella con esto trata de demostrar también, de hecho se lo muestra la hermana, y la hermana le pide a la mamá, mira mamá lo que está pasando. Y ahí hay otro detalle, el círculo de apoyo, la red de apoyo que tiene esta chica en la casa, que ellos inmediatamente intervinieron, hablaron con la hija y dijeron, hija, tú no puedes permitir este tipo de agresión, y lograron que esta chica se pudiera separar. ¿Tú las conoces a ella personalmente? No, a ella no personalmente, pero ayer tuve la oportunidad de hablar con la mamá. Ah, perfecto. Sí, en otro programa. ¿Cómo te llega el video a ti? A mí me llega el video de la misma manera que todo el mundo, por la red social. Ah, ya. A nosotros como ONG siempre hay personas, nuestros amigos, que nos están enviando videos cuando aparecen. Yo en realidad, como estoy conectada 24-7 en las redes sociales, lo detecté inmediatamente, lo miré, y me pareció que, de hecho nosotros lo analizamos con otras personas que trabajan conmigo en la ONG, y nos dimos cuenta que era el top ten. O sea, este tipo de agresiones no son tan aisladas, son bastante frecuentes, y día a día nosotros nos llegan a ONG, este tipo de casos. Oye, Mariana, ¿tú crees que ella lo grabó porque ella estaba cansada de sufrir esto, que esta no fue la primera vez, y que quizá ella lo que necesitaba era una prueba para mostrar lo que ella ya estaba viviendo hace rato? Sí, en realidad, para que ella haya dado este paso, tiene que haber estado viviendo violencia hace mucho tiempo. Nosotros lo hemos dicho aquí también en el programa, la violencia no parte con el primer golpe, la violencia no parte cuando a mí me están agrediendo verbalmente, la violencia aparte, mucho tiempo antes, cuando empezamos con este tipo de relaciones de control, de poder, mi control, la manera de vestir, ¿por qué te está llamando tanto esta persona? Pequeñas señales que van escalando hasta que llegamos a un momento en que ocurre lo que vemos en el video, que llegamos a los golpes. Y esta chiquilla puede representar cientos de miles y hasta de millones de chicas chilenas que sufren violencia, no de su marido, ¿eh? No, 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 estamos hablando de pololeo. Exacto, acá estamos hablando de una realidad país, que por más que queramos decir, no, mira, estas son parejas bastante más inestables, en realidad esto es un problema grave país. Nosotros, el año pasado, Kenia, murieron ocho mujeres en contexto de violencia en el pololeo, ocho, estas cifras yo las obtuve ayer porque triangulé un poco los datos que nos llegan de Carabineros, Fiscalía Nacional, ocho mujeres en contexto de pololeo de dentro de los homicidios. Entonces uno dice, chuta, esto no es un tema menor, acá estamos viendo una realidad y lo que más nos llama la atención es esta como arremetida de los ex pololos, que no quedan conformes, ellos se sienten, exacto, ellos sienten con la propiedad, con el poder, decir, no, tú no te vas de esta relación, yo soy el que determino cuándo se termina en nuestra relación. O sea que no basta con dejarlo y decir ya esta relación te termina porque es tóxica, o sea, tú estás viendo que está surgiendo esta figura nueva que ya no basta con dejarlo, ellos van a seguir insistir detrás de la víctima. Así es, y además, ¿sabes por qué esta chica sube el video a la red social? Porque este niño, según cuenta la madre, empezó a amenazarla, que tiene que volver, la empezó a acusar, la seguía, la perseguía, entonces obviamente que esta chica y esta familia desesperada decidieron subir el video de una manera para decir, freno. Habla un alto, claro. ¿Qué pasa? ¿Y por qué tenemos que llegar a ese extremo y no ir a la policía y cumplir todos los canales formales? Tenemos que llegar a ese extremo porque hoy en día... Esa es la gran pregunta, ¿por qué una mujer tiene que grabar para que le crean? Porque hoy en día no tenemos una protección, no hay una legislación en torno a la violencia en el pololeo y es lo que nosotros hemos estado pidiendo hace años. Hay tres proyectos hoy en el Congreso, tres, Kenia. El primero se presentó en el 2012, han pasado cinco años y aún nosotros no tenemos un visto bueno en realidad que nos digan, ok, sí, le vamos a dar prioridad a estos proyectos. Pero cuando yo hablo de urgencia en un proyecto, yo quiero que me digan, ok, le vamos a dar urgencia, pero que se concrete esa urgencia, porque están ahí, están estancados. Ahora, nosotros como ONG seguimos con nuestra campaña de prevención, en realidad sentimos más que nunca que hay que hacerla. O sea, esto, lo que está ocurriendo hoy en día, nos da la razón de seguir trabajando sobre todo en prevención con los más chiquititos. ¿Y qué edad, hablando de chiquititos, qué edad tenía... Creo que este joven, el que se ve agrediendo a la chica ahí en la... ¿Tiene como 19, 18 años? Sí, mira, la chica tiene 19 y él es un poquito mayor, pero en realidad estamos... Estamos dentro de esta como adolescencia, se podría decir, porque diría hasta los 20 años. Hasta los 25, 25, 25, 25, 25. En realidad, a mí lo que me preocupa es que este tipo de relaciones no lo estoy viendo solamente en adolescente, que uno podría decir que son un poco más histéricos, todos se lo toman... A pecho. A pecho, no, también lo estamos viendo en parejas más grandes, parejas de cuarentones, 60 años, o sea, estamos viendo una especie de círculo de violencia en todas las edades. A ver, tú sabes lo que yo... A ver, te voy a compartir un sentimiento que tengo, a ver, cómo tú me ayudas a organizarlo, y quizá es el sentimiento de mucha gente, pero eso lo comparto. Yo siento que este despertar del feminismo a... No sé si es eso, bajo mi punto de vista exclusivamente, no quiero ofender con esto, pero como que este... Cuando la mujer intenta levantar la cabeza, cuando la mujer intenta ser respetada, buscar, lograr su respeto, hay como mayor fuerza como para bajarla. Yo siento que hay como un recrudecimiento de la violencia, así como se levantan los movimientos feministas en defensa de los derechos de la mujer, sin que yo esté, por supuesto, de acuerdo con muchos de esos planteamientos, pero yo siento que hay como una mayor presión, que los hombres últimamente se han puesto más agresivos. Es una percepción. Sí, mira, y la verdad que tu percepción está muy de acuerdo también con un estudio que salió hace poco, que justamente hablaba que hay una percepción de que hay más violencia, pero en realidad nosotros también tenemos otra mirada, que es porque la mujer está tomando más conciencia y se está atreviendo a denunciar más. Por lo tanto, obviamente, si yo denuncio más, van a subir los índices y va a generar una percepción. Que una chiquilla suba hoy en día un video, lo hemos visto también con varones que lo están haciendo, no sé si recuerdas un caso en Viña Marino, hace un par de años, que subió la foto, que estaba todo golpeado. Eso nos habla de que justamente se están atreviendo a visibilizar. Cuando yo voy a un taller y un chico de séptimo básico, un varón me dice, mi polola me pegaba. Recuerdo que contaste. Lo conté acá, claro, es terrible, pero a mí me dice, siento una satisfacción en el sentido de que se está atreviendo a decir, me está pasando. Y eso es lo que yo veo en realidad, que si bien sí puede haber un recrudecimiento a la violencia en cuanto a que estamos luchando contra un paradigma que es demasiado poderoso. Muy establecido, o sea, tiene siglos. Es fuerte y además tiene mucha firmeza por lo largo en los periodos históricos de la humanidad que ha sido esta vida de casi como normalizar la violencia sobre las mujeres. Así es, así es. En los años 80 no era mal visto que un marido le pegara a su mujer, acá en Chile. ¿Qué niña? Porque así es la realidad. Así es la verdad. Y hoy en día eso nosotros ya lo vemos, lo condenamos. Hemos avanzado como sociedad, pero aún nos falta mucho. Y sí, si bien veo un recrudecimiento, pero también veo que las víctimas se están atreviendo a denunciar más. Y nosotros queremos ir por ese camino, queremos que denuncien más. ¿Para qué? Para que podamos seguir visibilizando este tema y tratar de alguna manera de poder combatir esto. Hay un paradigma que también es el que frena a muchas mujeres ante la denuncia, y es que si lo digo, él se va a poner peor. Se va a poner más violento si yo lo acuso, si sabe que fui a carabinero, o si subo el video, es capaz de matarme. Esas son las razones que muchas mujeres grimen para no hacer la denuncia o para retractarse. Primero, miedo. Pero en realidad yo te voy a cambiar el orden. Lo primero que sienten es culpa. Yo me siento culpable de esto. A lo mejor yo hice que esta persona fuese más agresivo. A lo mejor yo no fui la esposa ideal. A lo mejor yo no me comporté como debía. Entonces empieza toda esa culpabilidad. Y lo normalizo de tal manera. Bueno, si a mi vecina le pasa, a mí también, bueno, es normal. Si a mi mamá le pasa, a mí también, es normal que me esté ocurriendo. Lo mismo pasa con los pololos. A mi amiga le pasa, bueno, es normal. Es normal esto en los pololeos. Por eso es que es tan positivo que hagamos prevención de este tema para poder decir, mira, tú crees esto, pero mira esta otra realidad. Exacto. Cuando te pregunté cómo te llegó el video, si conocías a la chica, me dijiste que no la conocía ella, pero a su mamá. Sí. Conocías a su mamá y eso me... A través de... Que tuvimos un contacto. Claro, o sea, se contactaron a través de esta situación. Y a través de la ONG. Y aproveché de preguntarle un poco también. Claro, eso es tan importante, estas redes. ¿Cuál es el papel de que esto salga bien y termine bien de la mamá? Y no solo de la mamá, porque hoy día tenemos muchas abuelas criando a sus nietas. Y tenemos muchas abuelas que nos cuentan bien. En realidad, nosotros hicimos ayer un llamado. Yo cuando hablé con la mamá, le dije, mira, lo primero es que ustedes tienen... Estos meses son los más difíciles para esta chiquilla. Las más difíciles. Los primeros. Más que los meses de la golpiza, porque ella ya estaba en un círculo y lo podía vivir. Como que estaba acostumbrada. Lo normalizaba muchas veces. Pero estos meses son los más difíciles porque ella se replantea todo. Se cuestiona. Y empieza también a culpabilizarse. A lo mejor exageré. A lo mejor yo también lo incité a que me golpeara. Entonces, estos meses ella necesita mucho acompañamiento. Yo lo que siempre les pido a los papás es que cuando están frente a sus hijos, que están en una relación violenta, no es cualquier cosa que les pasa a los hijos, no es cualquier travesura de un hijo. Acá estamos viendo que están en una relación que es compleja y que les cuesta mucho salir. Por tanto, más que nunca los papás tienen que estar 100%, sobre todo es comprometidos. Pero no son los papás, Kenia. También los colegios tienen que estar ahí. Porque necesitamos fortalecer las redes de apoyo. Es la única manera de sacar a las mujeres, y a los varones también, lo quiero decir también, pero como en este caso es un caso de una mujer, sacar a las mujeres de la violencia. fortaleciendo las redes de apoyo en la casa, en el colegio. A lo mejor yo voy a un club, en los clubes deportivos, donde yo esté, en las universidades, en mi trabajo, en mi entorno. Todos, todos los actores sociales, nosotros como medio, todos deberíamos... Reforzar carabineros, que le presten una mayor atención, que le entreguen una mayor atención a una persona que se acerca, porque una mujer que va a una comisaría a denunciar... Ha sacado un gran valor. Llevas años, años, cuestionándose si debe ir o no. Ese punto vamos a detenerlo un poco ahí, porque el momento en el que está chica, se decide a grabar el video. O sea, yo... Pongámonos, 10 minutos antes del video. Ella dice, cuando le reclame, va a hacer lo que ha hecho siempre, me va a pegar. ¿O qué me va a decir? Va a decir que yo soy histérica, que yo me lo inventé. Entonces ella dice, lo voy a grabar. Lo voy a grabar. Lo voy a grabar, porque es la única forma de parar a este caballero. Entonces ella coloca su teléfono, me estoy imaginando lo que pasó, ¿verdad? Y lo coloca en posición, ella lo revisa. Él viene y comienza la discusión donde ella le dice, me engañaste con fulana. Y bueno, ya lo que se dice en el video. ¿Qué pasa por la mente de esta chiquilla? ¿Qué es lo que ella quiere, a tu juicio, conseguir con esto? Quizás salir ella de su papel de víctima y apoyar a otras chicas también que pueden estar viendo... Por supuesto, yo creo que ella también... Es una manera de liberarse, porque ella sabe que acá la vuelta atrás es más difícil. Es una manera de dar el paso completo, ¿no? No hay retorno. Se supone que no hay retorno, porque en realidad nosotros hemos visto en la práctica que sí hay retorno. Por eso que las víctimas se retractan. Y a mí no me extrañaría que volviera luego a recaer. Porque es así, así. Por eso que cuesta tanto sacar a las mujeres en los círculos de violencia. Cuesta muchísimo. Mariana. Ay, qué terrible. Genita, me acordé de un caso... Bueno, todos conocimos a Mauricio Israel. Me acuerdo que cuando la periodista Carola Bretauer, ya después ya liberada, ya había pasado el duelo y todo, se había separado hace muchos años de él, ella constantemente discutía con él por el tema de la infidelidad de Mauricio. Y decía que era tal su grado de sometimiento, y ciega, que no se daba cuenta, no lo veía, que a Mauricio Israel, Genita, le llegaban mensajes de texto a las doce, doce y media, una mañana, de niñas, de mujeres. Perdón. Y ella le decía, oye, y ese mensaje... Pero Carola, ¿qué estáis viendo? Le decía, ¿es el logo del celular? Mira, mira, bien, es el logo. Y ella dice que se convencía que estaba tan paranoica, y le dice, pero mira, y le mostraba el logo, fijaos que el celular tiene un logo, que es de la empresa a la cual pertenece habitualmente, el que le presta servicio. Pero mira, Carola sí es el logo. Y ella llegaba a verlo, era tanto su ceguera, que se autoconvencía que ella estaba, oye, estoy socapoteando a mi marido, estoy loca. Es manipulación. Es lo que pasa aquí también. Ella se autoconvence que a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor yo me estoy pasando el rollo, no es tan así. Ahora yo quiero decir que la infidelidad sí es violencia en la pareja. A mí me dicen, oye, pero ¿cómo? No, la infidelidad sí, porque causa un daño en el otro, un daño psicológico en el otro. Y una afección que no se sabe cómo sacarla. Y ahora, Kenia, imagínate que tú me pones 10 minutos antes del video, yo te quiero poner meses antes del video, porque esta niña se decía grabar un video, no de un día para otro. Yo creo que ella lo viene pensando mucho tiempo, y sobre todo porque viene con agresiones mucho tiempo. Por eso que yo ayer le preguntaba a la mamá si ella vio algún síntoma previo, porque en realidad, en este tipo de casos, nosotros vemos que la violencia no parte con el primer golpe, sino que lo vemos con mucho... ¿Qué te contestaba la mamá? ¿Vio, la sintió algún día depresiva, la vio triste, la vio comerse las uñas, no sé? Sí, mira, justamente me confirmó lo que mismo vimos acá una vez en un programa, de algunos síntomas que podían evidenciar los chicos cuando estaban en relaciones de pololeo-violenta. Por ejemplo, un retraimiento total, que ya no se quería juntar con los amigos de siempre, sino que prefería estar encerrada en la casa. Ya no se vestía igual, ya no quería compartir con la familia, ya era otra persona. Y yo creo que ese es uno de los factores más importantes, cambia de actitud. Entonces, cuando un papá me dice a mí, o sea, es que mi hija con este pololo es otra, ya no es la misma persona, está más agresiva, más distante, entonces yo le digo al papá, ojo, ponga atención, hacer que se converse con su hija, porque podría ser que esté en un círculo violento, y a lo mejor ella no se está dando cuenta, lo ve como algo normal. Claro, lo ve como parte de la relación. Así es. Y sobre todo, si ha visto violencia anteriormente con otras compañeras, o en la misma casa, también llega a normalizarla. Claro, porque en realidad, acá hay que ver también la relación familiar, hay que ver la relación que tiene con las amigas, pero, ella terminó esta relación hace dos meses, y acá es un ex que sigue hostigando, y nosotros lo vimos en el caso de Gabriela, el año pasado, esta chica que el ex pololo en Maipú, exacto, la mató ella y a la mamá, era un joven que la estaba acosando por meses. Y acá hay un tercer factor que yo quiero, y para mí es primordial, los chiquillos a veces están en relaciones violentas, y no se atreven a hablar con sus padres, que ha sido el caso de Gabriela, que ha sido el caso de esta chica, que en realidad hasta el final no le dijo a la mamá. Yo llamo a los, si hay algún joven que me está escuchando, y que está en una relación de pololeo, que confíe, a lo mejor si no tengo un círculo familiar consolidado, quien me pueda escuchar, si puedo tener un amigo, un tío, algún vecino, el profesor de mi colegio, el pastor de la iglesia, el líder de las jóvenes de su iglesia. Por favor, no se queden callados, conversen, porque a veces conversando nosotros podemos, podemos tal vez encontrar mayores soluciones, no quedarnos encerrados. Oye Mariana, vamos a ponernos un poco ahora del lado del agresor, no de su lado, nunca del lado del agresor, pero vamos a analizarle un poquito a él. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Hoy día este joven está afunado, todo el mundo vio su cara en este video, que ya llevan miles de reproducciones. ¿Cuál sería, a tu juicio, vamos a ser un poco profético en este momento, la actitud a futuro de él? Mira, yo creo, lo más importante es que la familia lo lleve a un psicólogo. Este chico no puede estar sin un tratamiento psicológico. Y también yo le dije ayer a la mamá, usted tiene que llevar a su hijo a un psicólogo. A la víctima. Porque claro, nosotros normalizamos este tipo de conductas, pero no es normal que uno permita la agresión. Lo mismo en este caso al chico, no es normal que él ejerza tal agresión. Por lo tanto, ahí se necesita un profesional, eso es lo primero. Segundo, lo más probable es que va a tener que enfrentar algún tipo de justicia, porque tengo entendido, por lo que me explicaba ayer la mamá de esta chica agredida, es que van a presentar una denuncia formal, si es que no la presentaron ayer ante la fiscalía. ¿Cuándo se abalanza sobre ella? Porque hay acoso ahí, porque además viene todo un... Y hay amenazas, y hay una amenaza de muerte grabada en el video, no es menor. Cuando él se abalanza sobre ella, yo sentía hasta un cambio en su voz. Su voz sonaba de verdad monstruosa, y una rabia, una cosa, una persona enferma, no sana emocionalmente. No, y ella le tiene miedo, porque fíjate que quizás no muestra la golpiza directamente con tanta fuerza, pero ella se cubre, es decir, otras veces sí la golpeó. Claro, o sea, necesita este muchacho para poder desencadenar su furia a alguien que soporte su furia. Sí, porque yo me pongo en el lugar de los papás, a lo mejor ellos no tenían idea que su hijo estaba en una relación violenta. Claro. Por lo tanto, mi consejo para ellos es que lo lleven a un psicólogo para que tenga un tratamiento, porque tampoco un agresor puede quedar así libre. requiere de tratamiento. Lo hizo con ella y lo va a hacer con la próxima. Lo va a hacer con la próxima y la subsiguiente. Ahora lo importante de poder trabajar en prevención de violencia en el pololeo, es que hay que terminar con esta escalada de violencia, porque muchas de estas parejas de pololeo terminan en matrimonio. ¿Te imaginas? Señores, hemos conversado con Mariana Madariaga de la ONG, parejas sin violencia. Estamos como para irnos a hacer un ojo. El frente de una orquesta, mirá, naranjita con negro. Así es. Y nos queda bien a las dos. Gracias, Mariana, ha sido un tema difícil, un tema complicado, pero hay que tratarlo, señores, porque es mejor prevenir, es mejor estar atento a lo que está pasando en nuestros hijos. Recuerden que necesitan ayuda, comuníquese a tus redes sociales, siempre está ahí. estamos 24 horas. O en este parejas sin violencia. Estamos en Instagram, en Twitter, donde quieran, donde quieran. No encuentran. Siempre contestamos. O en este pareja sin violencia. Y contestes, ¿verdad? Siempre, siempre contestamos, estamos ahí. Gracias, Mariana. Recuerde comunicarse, no se quede callado, recuerde a los pastores, a los líderes de jóvenes, también estén atentos, somos parte, somos responsables, también es algo por lo que Dios nos va a pedir cuenta, así que a prestar atención. Vamos comerciales, hay mucho más este matinal, te bendices.